¡Suscríbete al canal! Nuevamente la actriz vuelve a hacer maletas. Ahora la actriz y cantante abordará un vuelo trasatlántico con destino a Madrid. Parece ser que el motivo de este viaje no serán vacaciones, ya que Maite aseguró que el viejo continente será su hogar durante los próximos meses. En las últimas semanas hemos visto cómo la actividad de Maite Perroni en redes sociales ha disminuido, pero aún así ella no dudó ni un solo segundo en compartirnos esta espectacular noticia. Con una imagen tomada desde el departamento, que habitará durante su estadía en la Madre Patre, Maite Perroni escribió, En esta imagen podemos ver cómo Maite está tomándose la foto, en el reflejo del espejo de una mesa que adorna la sala de este preciosísimo hogar. La publicación rápidamente se hizo popular entre sus seguidores y alcanzó más de 200.000 me gusta. Muchos amigos de Maite pertenecientes al mundo de la farándula le dejaron mensajes de éxito como Fernanda Castillo, Sebastián Reulí o como El Español, Iván Sánchez. Maite no reveló cuál es el proyecto que estará haciendo durante su estadía en Madrid, pero definitivamente ella contará con grandes amigos, como Alex Spacer quien desde su participación en la serie divide su tiempo entre México y España. En las últimas publicaciones que hizo Maite en su cuenta de Instagram, podemos saber que ella se apoyó en amigos, como Regina Pavón, Alex Spacer, Eric Heiser y Jorge Poza, a quienes incluso les quiso dedicar. Un entrañable mensaje hace unos días. A través de su red social oficial, Maite Perroni escribió, Agradezco profundamente a la vida poder caminarla con ustedes, no solamente por oscuro deseo, sino por los mejores zooms, por ser tan distintos y complementarnos tanto, por ser amigos y saber hacer equipo, por poder compartir lo que más nos gusta hacer. Ya son mis hermanos y por mil razones más, los amo, familia elegida para siempre. Gracias por su amor, contención y eternas pláticas llenas de risas, de vida y de lo más importante, verdad. Se termina este viaje, pero no nuestra historia. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!